Esto es Sonora y sus ojos negros, con mucho cariño para toda la banda, claro que sí. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojazos negros, te verás encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales, le pregunté que dónde era, me dijo que de rogales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregona, hermosiño, platicamos muy bonito, me gusta a ustedes para amigos, y se me arrimó un poquito, pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, qué importa si aquí es la borca, agua aprieta o cananía, y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. ¡Los retiros, platicamos! ¡Los retiros, platicamos! ¡Los retiros, platicamos!